Decime que joda todo esto Perdón, 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 es el minion, es el Ah, dos días seguidos, es mucho Festejemos, va a llover Perdón, si hoy llueve Cantame, porque a mi por ejemplo me están cantando Pluto me tiró un whatsapp que me dice que ni tu saingo está lloviendo A ver, cantame en castelar, que está pasando Cantale castelar No, en castelar todavía no llueve ¿Qué te pasa? ¿Qué peleas? Este es el momento donde yo te atrapo ¿Cómo sabés si está lloviendo en Chaco y no sabés en castelar? Porque de nosotros tenemos Es más cerca No, pero ¿Por qué no? Porque buscamos específicamente acá con el grupo dónde estaban esas temperaturas y vos querés me tenés que anticipar Específico Específico ¿Cómo andás, minion? Está bien, yo ando bárbaro La verdad que es un éxito la gente Me paran en la calle Ah, no, estás rompiéndola, eh Me gritan de todo La gente ama al minion, mensajes al minion de aquel teléfono En el 116404-115 Ya, tu madre, minion Específico Podemos ir al contacto ahora, por favor Con la zona bursátil ¿Qué pasa? Con la economía Marcelo Bonelli Un especialista El que más sabe de economía Por favor, Marcelo ¿Qué está pasando? Bueno, como está, lo digo La verdad que hoy fue un día complicado En la City Con la dólar Que ha ganado los 48 pesos En un momento Estuvo arriba los 47 También 46, 80 Pero bajó 46, 30 Volvió a subir Un día muy agitado Con un riesgo para ir Al día de los mil puntos Realmente, la verdad que la dólar Pero de todas maneras Si analizamos las medidas macroeconómicas El gobierno está manteniendo el rumbo Eso es lo importante Pero no, la idea es que no lo mantenga Por favor Que lo cambie Habló Cristina Lagarde Lagarde Del Fondo Monetario Y dijo que Gujón está manteniendo el rumbo Que es lo importante El pacto fiscal Que hicieron Así que A pesar del aumento de la dólar La gente tiene que estar tranquila Porque esto No se va a trasladar los precios Todavía Pero si vive trasladándose A los precios Los precios Esto va a faltar Estamos trasladando Estamos pagando los precios Cuando la dólar Estaba En 40 pesos O sea que Estamos en 47 45 Vendedor 46 Comprador Pero la verdad que Es impresionante Y yo creo que el gobierno Está sacando provecho Porque realmente Se ve en la calle Cómo creció el consumo De los supermercados ¿Dónde creció el consumo? Estamos hundidos No sé La gente está toda cerrada Los bares vacíos ¿Qué me está hablando? Sí, lo tuve Yo siempre con un bar Estábamos ahí Pagué con la dólar Pagué el café con la dólar Y toda la gente pagando con la dólar La gente no tiene un dólar ¿Qué va a pagar la gente con dólar? ¿Qué dólar? Realmente esta pequeña primavera Hay que aprovechar esta primavera Porque el año que viene Va a ser más duro Lo digo ¿Dónde está el gato silvestre? No vino hoy El gato No vino hace rato No vino al programa Debe estar enfermo el gato silvestre No, pero el gato silvestre No está más con ustedes Se separó esa dupla Está en ese 5N Un éxito en la noche Lidera el gato silvestre Con su programa Minuto 1 Lidera ¿Qué fue el gato? ¿No está más el gato? Ah, pero sí Porque hacíamos a dos voces De gato y con el gato afano Pero no tiene onda ¿Viste? No, no, la verdad Que no encuentro todavía Hablamos Yo le hablo de la dólar Y me miran No entienden Lo de la cotización No entienden nada Bueno, a ver Usted tampoco Viene muy bien el gobierno Bueno, vamos a ver qué pasa Viene como el gobierno A ver, vamos a escuchar Algunos mensajes para el Minio Mientras tanto Sí, escuchamos Lo digo ¿Qué pasó? Se colgó la máquina Lo digo Lo está escuchando Y la apagaron Con la dólar Casi es como el T Casi es como el T Con todos nosotros Con 20 muñecos Pasamos por tu cama No, no, no No sé así Pendenciero Vení a buscarme acá Estoy en Uriarte No, pero me cansó Uriarte y Nicaragua ¿Es esto? Uriarte y Nicaragua Uriarte y Nicaragua Estoy Tengo unos anteojitos negros Camisa blanca remangada Y un pantalón medio gordó Rojo No sé qué es ¿Por eso? ¿Y yo qué te ha dicho? Y me voy en bicicleta Y te cago atrompada Pelotudo No, no, no Hola Minion Pedazo de maraca Cancha las pelotas Todo está detonado Pedazo de maraca No sé, pedazo de maraca ¿Qué te dice? ¿Te le estuve? No sé, ¿ah? Un sopapo Digan, digan el nombre, che Un sopapo de cada lado Miñón ¿Qué hacemos con este cheque que rebotó? Dale que la merluza se está calentando Uh, le rebotó el cheque Están llegando los pancitas verdes Apurate Uh, rebotó el cheque Manténeme Manténeme la cadena de frío Ahora el cheque, bueno Pasa a veces, papu Le rebotó Le rebotó al cheque Y los cheques son como los resortes, viste A veces No pasa nada Hola Mía ratona Apareciste Tenés que pagar las deudas No te das el logi, ¿eh? ¿A quién le debes? ¿A quién le debes, Miñón? Ah, porque le Este me prestó una plata Muchacho de tus años Ah, lo reconociste Lo reconociste ¿Sabés quién es? Sí, porque yo necesitaba hacer un Comprar una moto Para un asunto Y nada Ya compramos la moto Ahora la moto ya no la tenemos más Bueno, ya la pagale Pero no salió también No salió bien el asunto Así que no No la tengo más la moto igual, ¿eh? Así que no Ni la plata ni la moto Sos un macanudo No tengo nada A ver Miñón Ya tengo la papusa Y nos están esperando las chistes en casa Confirmame Las chicas en casa Estamos viendo Ah, pipí por radio En el cuadrado Ah, son señales que él manda Habla en clave Está el presidente Está el presidente de la república Mauricio Macri Para analizar ¿Qué está pasando con Con esta inflación? Con este dólar Bueno, ¿cómo estás? La verdad que yo tengo problemas Podemos ser cadena nacional Pero la verdad que el niño se merece algún arreglo mejor Todos por la misma plata La verdad que Ah, ya está Porque él por más de una Ya pasó Marcelo Bonnelli Y bueno, ahora Por más de una invitación Él pide ¿Qué tenemos una media bolsa de cebolla? ¿Qué le podemos dar? Ahí listo, ahí arreglamos Ah, listo Media bolsa de cebolla Media bolsa Media bolsa Y por lo menos puedo llorar Miro Meto la cabeza dentro de la bolsa Y lloro Por todas las cosas Porque la verdad que estamos tan bien Los argentinos Pero no, presidente Yo no lloro nunca Pero no Yo volví el fin de semana Estuve de vacaciones Sí, ya sé, presidente Pero ¿qué hacemos? Está todo mal Y volví No, 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 está todo bien Lo único quilombo que tengo Es la gorda de Carrió Que me llaman los quilombos górbaros ¿Qué pasa con la gorda? La gorda de la sota ¿Cómo dijo Carrió? ¿Qué van a hacer con Carrió? De la sota está con papá De la sota está con papá en el cielo Y sí, pero ella festejó la muerte de la sota Sí, pero me llaman el quilombo a mí Porque los días me llaman papá Me dice, escuchame De la sota me está armando quilombo a mí Porque dice que ustedes No sé qué están diciendo Pero usted le mandó la orden ¿Con quién habló del tema? ¿Cómo le dijo a su gabinete? Con papá Con Marquitos Estábamos con Gabriela Estábamos con decir Gabi, escuchame Sacás por favor Sácame la silla de acá Bueno, después Y bueno, pero no podés Ponerla cerca de la cinta No podés ser, hijo Entonces No, estábamos con Marquitos Estaba Marquitos Estaba Horacio Estaban todos Estaba Santilli ¿Y qué les dijo usted? ¿Qué les dijo? Calmen a la gorda Calmen a la gorda No, no, no Pero no, es como Herminio Iglesias En los indígenas Quemó la taúd Es como cuando Herminio quemó la taúd La gorda ya se hizo un incendio forestal ¿Está Carrió? ¿Está Carrió? ¿Está Carrió? Sí Elisa Carrió Elisa Carrió Está dormida Está dormida Elisa Carrió con nosotros En vivo En vivo Elisa Carrió ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasa, Lilita? Me quiere matar, Rodrigo Me quiere matar Aníbal Fernández Me quiere matar Me quiero avisar a todos Y que lo sepa el presidente Y que lo sepa el presidente de Estados Unidos también Aníbal Fernández me está esperando Me está esperando con el ejército de Corea del Norte En la puerta de la radio Me va a matar Así que ya saben Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo ¿Pero usted por qué? Dios me cuida a Dios Dios me cubre Dios me cuida ¿Cómo la cubre Dios? De una lona de 400 metros por 300 Una lona de esas Como las carpas La carpa del casamiento de Jorge Real Es medio como Gaby Le diste Cualquiera la va a matar Dios me protege Dios me protege a mí Dice que Dios la cubre Con la carpa del casamiento de Jorge Real Yo voy a cualquier lado Con el crucifijo Yo puedo entrar Yo puedo entrar en la En la barra brava de Chacarita Y cantar una canción de Atlanta Con el crucifijo Y Dios me protege No me pasa nada A mí no me pasa nada Pero Aníbal Fernández Yo esto lo dije No puede festejar la puerta De un dirigente De un gobernador De un hombre de la política Está mencionado La causa Yo lo dije primero Y Aníbal Fernández Que me venga Que me mate Aníbal Fernández Que me va a matar Que venga Que me mate acá Pero está tan inmune usted A cualquier cosa que le pase ¿Quién la cubre? ¿Quién la banca usted? Me cubre Dios Pero Aníbal Fernández Tengo entendido Que está trayendo gente Con chasquibunes Que me quieren tirar chasquibunes Y hacerme explotar Pero para Yo soy gorda Me van a tener que tirar Dos millones de chasquibunes Porque no me van a poder matar Y que me vengan a matar Está sacada Acá arriba está sacada Está sacada Me dio vuelta Me tiró un pedo Hola Minion Hola Minion Hola Minion Hola Ah La amiga de los niños El Minion Hola chicos Minion El duelo no para de subir Y vos no parás de tirar humo Vende humo Bueno Bueno Tranquilo Tranquilo que me pongo loco Yo cuando me pongo loco Rombo todo ¿Qué se hace Minion? Minion ¿Cómo andás gato? Escuchame ¿Sabés cómo te dicen a vos? Camión de sandía Porque se descarga a mano Puto Sí pero igual en el reporte de sandía Está empleada tu señora Salame No Ella descarga Yo le escucho a la radio Y ella es que descarga el camión Qué picante que está Minion Qué picante que está A ver Dice Minion ¿Todo bien? Che mirá Acá en el barrio Dice que a vos te dicen Torero gordo Porque dice que se te hace difícil Esquivar los cuernos Yo no lo quiero creer No soy amiguito tuyo Torero gordo A este la verdad A este no lo voy a bardear Porque este estuvo bien Este estuvo Estuvo rápido Pícaro Inteligente Ah bueno No está bien contado Hola Minion Soy Mickey Mouse Me dijeron que vos querés que llueva Porque querés vergota ¿Cómo te bardean Minion? No pero a este Este me lo crucé Este se hace langa por teléfono Si ¿Cuándo fue que me lo crucé? ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves El lunes me lo cruzo En Ituzango ¿A mí qué? Si Yo desde el mensaje anterior Que me había dejado la otra semana Que se me hizo el banana No me lo había cruzado yo ¿Y cuándo lo viste? Me lo cruzo en Ituzango Y digo Eh Maestro Eh No sabés que me empezó a correr Lo corro Lo corro No lo podía alcanzar Porque es rápido Como está Y vos estás muy gordo Corrimos como ocho cuadras No lo podía agarrar No lo podía agarrar No lo podía agarrar Y justo veo que de frente Vienen Pluto y Goofy Que venían del chino Yo se le hago Y yo agarrá Lo que me bardió Le digo Y va Pluto Le mete la pata Cae De pera Mitad pera Mitad oreja Contra el piso No no La paliza que le pegamos Le pateamos las costillas Todo en el piso de los tres Lo matamos Pero mirá Ahora volvió Volvió por nosotros Es un cobarde Es un cobarde Minion Salame Quisieron hacer un muñeco de Homero Y le salió algo raro Y te bautizaron Minion Tranza Y un poco de razón tiene Viste que el Minion es medio Simpson Perdón Perdón pero existen los Minions Muchos antes que los Simpson No 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 Es posterior Es posterior No señor ¿Desde qué año están los Simpson? Y acá hace como 25 años Que están los Simpson De 1920 Y los Minions Están de antes ¿Y cómo de antes? Si es ahora De los últimos 5, 6, 7 años La película ¿Y antes qué había? Pero los Minions Somos mucho anteriores ¿Muchos anteriores? Vamos Antes en la tierra Lo otro es un dibujito Nosotros somos ¿Dónde viste un Simpson de verdad? Yo soy un Yo a mí los Los chicos me miran Y me dicen Es un Minion Y lo mero No es un Minion No es un Minion Acá hay una Bebota Que quiere Que le haga La fiestita Cumple 25 años Mirá Necesita un stripper Para la fiesta ¿Te animás? Sí Pero yo hasta que me saco La ropa Tien cuatro No te da el cuerpo No te da el cuerpo Tengo solo el cierre En el culo No sería stripper Tu profesión Hay que conocer Yo conozco mis límites Está bien Tus limitaciones Muy bien Minion Minion Acá tengo un muñeco Para que te pongas En pareja Pedazo de trolo Cuánta agresión Seguramente Eso es producto De una represión Porque él Él está deseando Darle un beso A ese muñeco De una represión Ah es que hay una represión Interna, sexual Es un reprimido Me acusa a mí Porque él quiere Besar el lo cuco Le quiere besar El lo cuco Al muñeco El lo cuco El lo cuco Aguante el Minion Papá Aguante tu sango Eduardo Eduardo Uno a favor Loco de corazón Me emociona Gracias Hola Minion Te habla Ever De acá de San Luis ¿Qué pasó con el 08? Que me dijiste Que me iba a firmar La señora esa Y estoy acá Con el auto parado ¿Estás también Con el tema de gestor? ¿Estás gestor automotor? Está parado el auto Y sentalo Así no se cansa ¿Qué pasa? El levanta y todo Pero sentá la música Se va a quedar parado 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 Arrancá Bueno viene la música Presenta este momento musical El Minion de la gente Rated Friday Y su hit Transcover